¡Aquí era la canta de la mano, no sigo tanto la moto, hoy ti nacerá! ¡Aquí era la canta de la mano, no sigo tanto la moto, hoy ti nacerá! ¡Aquí era la canta de la mano, no sigo tanto la moto, hoy ti nacerá! ¡Aquí era la canta de la mano, no sigo tanto la moto, hoy ti nacerá! ¡Aquí era la canta de la mano, no sigo tanto la moto, hoy ti nacerá! ¡Aquí era la canta de la mano!